ora a dios al levantarte y tu día se llenará de bendiciones bienvenidos sean a un nuevo vídeo les agradezco por estar en este canal el cual hicimos con mucho amor y cariño para todos ustedes esperamos que nos ayuden a compartir con todos sus seres queridos y también esperamos les guste esta oración dirigida a dios nuestro señor para pedir llene nuestro día de hermosas bendiciones les deseo un muy bonito día bueno comenzamos con la oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre mío todopoderoso rey del universo hoy quiero darte gracias por permitirme ver y disfrutar de un nuevo amanecer quiero pedirte señor que cuides y protejas a las personas que amo y también te pido que las guíes por el camino que tú has preparado para todos ellos para que puedan acercarse a ti y a mí señor ilumíname para que sea capaz de amar sin ningún interés aún a aquellos que me han hecho daño y a tomar las mejores decisiones en beneficio de todos mis hermanos y si no es mucho pedirte señor permíteme que el día de hoy sea mejor que el de ayer espíritu santo concédeme para mí y para mi familia la gracia poderosa que ilumina el entendimiento y mueve nuestra mente toma nuestras vidas y ponlas bajo tu divina protección por favor señor protégenos líbranos de cometer cualquier tipo de pecado ya que el demonio intenta hacernos caer en sus trampas para así perdernos de tus benditos caminos haznos de corazones humildes obedientes y temerosos a dios amantes de la verdad y de la religión danos fuerzas para vencer los vicios y los malos hábitos también te pido que a mí me concedas ser un buen ejemplo para mis hijos y por favor concédeme el acierto necesario para educarlos dirigiéndolos por tus hermosos caminos para así cuando llegue el día de su partida puedan ser dignos de gozar el paraíso que tienes preparado para todos los que en ti confiamos y seguimos tus caminos todo esto te lo pido en el santo nombre de tu hermosa madre la virgen maría y en el nombre de tu hijo jesucristo quien vive y reina por los siglos de los siglos amén para que comiences tu día lleno de hermosas bendiciones también te recomiendo acompañar esta oración con los siguientes rezos creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bueno queridos hermanos hemos finalizado con esta hermosa oración espero que les haya gustado ya que le hicimos esperando puedan orar junto con nosotros en cada amanecer para que así su día sea lleno de hermosas bendiciones enviadas por dios nuestro señor no olviden de regalarnos un me gusta y suscribirse a nuestro canal nos vemos en un nuevo vídeo muchas gracias y que dios los bendiga